Mira, yo no soy uno de esos chefs que te dicen que a los 5 años ya querían ser chef y que andaban cortando cebolla con el gorro de cocinero, no. Lo mío, siempre me gustó la cocina, soy hijo de una familia de origen italiano, donde la mesa fue siempre el centro de todo, discusiones, pasiones, política, fútbol, como muchos cocineros creo yo, la abuela nos ha marcado, yo tuve la suerte de poder tenerla unos cuantos años hasta los que yo tuve, 15, 16 o 17 años, o sea que toda mi infancia comí esos platos excepcionales de una abuela, bueno, para mí la mía que era la mejor. ¿Platos jugos cuáles? Platos, bueno, hacía unos ravioles increíbles de espinaca y seso increíbles con una salsa espectacular, pero ella, los padres, ella era la única de la familia que era de origen español, era vasca. Y el marido italiano, había aprendido de muy chica con el marido a hacer pastas y las hacía mejor que muchos italianos, pero hacía, por ejemplo, para las fiestas el bacalao, que lo hacía como una vasca, increíblemente bueno, sabroso, con los garbanzos, papas, morrones, me recuerdo. Y bueno, ella obviamente tuvo mucha influencia en mi elección luego, ¿no? Ellos vivían en Tandil, que es una ciudad al interior de la provincia de Buenos Aires, y todos sus hijos se fueron a La Plata a estudiar, que es una ciudad universitaria, a 400 kilómetros. Y entonces cada vez que íbamos a la casa de ella era para ocasiones festivas, cumpleaños, vacaciones. Y la recuerdo a ella siempre con una sonrisa, una alegría de recibirnos, y cocinando todo el tiempo. Desde la mañana que nos despertábamos, que eran esas mesas de desayuno con tostadas, olor a tostada que lo despertaba uno, de pan grillado, la verdad que mucha emoción. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.